Buenos días señor Intendente, Secretarios de Salud, Belienzones, Zamora, Delucci, Padre, buenos días a todos. Para mí es un orgullo estar acá para contarles un poco en lo que yo puedo, de qué se trata este hospital. Yo creo que a diferencia de muchos otros hospitales, este en particular lo que tiene es que es de alta complejidad en oftalmología. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces todos nosotros teníamos un problema y hasta cierto punto lo podíamos solucionar en nuestro hospital del partido. Y la mayoría de las veces nos decían, no, tenés que irte a Capital o tenés que irte hasta tal centro y nos levantábamos a las 3 de la mañana tratando de conseguir un turno en alguno de estos hospitales de Capital generalmente. Bueno, ahora va a ser al revés. Este hospital tiene absolutamente toda la tecnología para que todos podamos atendernos acá. Es más, sin ir más lejos, esta semana que pasó, recibimos derivaciones desde Corrientes, desde Formosas y nos mandaron pacientes del Hospital Gutiérrez y del Hospital de Clínicas. Muchas veces nosotros no sabemos, los mismos que estamos viviendo acá, no sabemos qué posibilidades tenemos en el hospital. Por ejemplo, el otro día me estaban preguntando en una radio cuándo van a empezar a operar en el Hospital Cataratas y la realidad es que nosotros tenemos la capacidad de hacer todo tipo de cirugías y ya las estamos haciendo. De hecho, en el hospital este, nosotros operamos cataratas, operamos cirugías plásticas, oftalmológicas, hacemos reconstrucciones, hacemos vías lagrimales. O sea, hay una gran cantidad de cirugías que venimos haciendo. ¿Qué es lo que le agregamos nosotros al hospital? Bueno, hoy en día, en este hospital, nosotros lo que tenemos es un servicio de, por ejemplo, oftalmopediatría. Tenemos médicos que están especializados solamente en chicos con todo el instrumental para atender a los chicos. O sea, nosotros desde un recién nacido que hay que hacerle el control hasta un chico con estrabismo, tenemos absolutamente todos los medios para tratarlos acá. Después, por ejemplo, vieron que vienen, todos tenemos nuestros abuelitos que tienen una catarata, que no saben qué hacer, cómo podemos hacer. En el hospital tenemos absolutamente todo. Desde que entra, para hacer todos los estudios, hasta para que se opere y salga. Y así podríamos estar contándole todas las subespecialidades en qué rama, en pediatría, en adultos, en intermedios, en traumatismos, en lo que fuera. Tenemos como novedoso acá, por ejemplo, a nivel de toda la República Argentina, siempre se piden ítems para tratar de lograr ese año. Uno que se pidió para este año, por ejemplo, es todos esos bebés que nacen prematuros, tratar de salvarlos porque tienen mucha chance de quedar ciego. En Argentina existen solamente tres equipos para hacer un tipo de cirugía, por un equipo que se llama Clarity. Hay tres nada más en el país. Uno lo tenemos nosotros. O sea, somos uno de los pocos en el país que tenemos este tipo. Y más, yo estoy hablando solamente de Argentina, pero cuando uno habla a nivel de Latinoamérica, que todos sabemos que todos los países de Latinoamérica tenemos una economía diferente por ahí que Estados Unidos o que Europa, también podemos decir que somos uno de los poquitos países en toda Latinoamérica que tienen este y José C. Paz es parte de este equipo. El equipo está acá. De hecho, nos han hablado de diferentes hospitales para ver si nosotros se los podríamos facilitar y hacer convenios para poder usar. Pero el equipo es nuestro y lo tenemos nosotros acá. Otra vez, yo les voy contando algunas cosas porque son muchas. Es real que es un hospital de alta tecnología y tenemos tantos equipos, tantas posibilidades que no los voy a tener media hora contándole cada una de las cosas que podemos hacer, pero por ejemplo, hay tomografías, hay equipos tomógrafos que para que se den idea hay un equipo que se llama HRT. ¿Qué tiene de particular este equipo? Todos los hospitales grandes que ustedes conocen, Fernández, Clínicas, Gutiérrez, Garrahan, todos esos hospitales, para todo capital hay un solo equipo. Entonces, ¿qué hacen? Un hospital le pide al otro turno a ver si puede ir a ese y todos los hospitales se manejan con un solo equipo que está ubicado en uno de estos hospitales grandes. Obviamente, el acceder a ese estudio, que es muy importante para el funcionamiento del nervio óptico, requiere de, estamos en septiembre, bueno, venga en enero del año que viene a ver si consigue turno o de acá a seis meses vamos a intentar a ver si se lo podemos conseguir. Nosotros también tenemos ese equipo, lo tenemos acá para José C. Paz, o sea que no tenemos que ir a ningún lado, no le tenemos que pedir turno a nadie porque el equipo está acá. O sea que ese tomógrafo tan difícil lo tenemos acá. Otra cosa, parece mentira, porque uno dice, somos el único que tenemos. Es real, somos los únicos que tenemos este hospital. Por eso decía que es especial este hospital. Es especial por lo que el señor Intendente nos permitió hacer. O sea, él dijo, ya que tenemos la capacidad, tenemos el personal, hagamos algo diferente. Hicimos algo no diferente, hicimos algo muy diferente, porque, digamos, de verdad, somos el hospital con más tecnología, sin temor a equivocarme, de toda Argentina. Esto, ya para cerrar, algo que ya queda para hoy, a partir de hoy se inaugura un servicio que se llama de baja visión. ¿Qué es esto? El servicio de baja visión actualmente no se implementa porque era un servicio caro de hacer y que trataba con esos pacientes que uno llama ciegos legales. ¿Qué quiere decir? Si uno piensa, el paciente es ciego, ya está, no puedo hacer nada. No, la realidad es esta. Cuando uno llama ciego, hay diferentes grados, parece mentira, pero hay diferentes grados de paciente con baja visión. Hay un grupo grande, digamos que el 70% de estos pacientes que yo antes pensaba que era ciego y no tenía posibilidad, bueno, hoy se descubrió que hay una posibilidad de rehabilitación en algunos, muy pocos, pero existe una posibilidad de rehabilitación que uno puede trabajar. Obviamente esto requiere mucha tecnología, mucho entrenamiento y eso puede hacer que, aunque sea uno, el mismo, uno que pueda volver a leer cosas que ya había perdido. Nosotros, no sé, hoy se inaugura el servicio de baja visión, o sea que hoy José C. Paz va a tener esa posibilidad y esto sí es verdad también, somos el único centro municipal, hospital municipal que cuenta con esta tecnología y con este servicio. Así que como me había dicho una vez, yo cuando le comenté al intendente que tenía muchas ganas de hacer este servicio, yo le dije, mira intendente, que capaz que de mil, uno solo se puede recuperar. Y me dice, yo cuando le hice la universidad, pensé que con que de mil, uno solo se reciba, será suficiente. Así que, muchas gracias. Inmediatamente se proyectará en pantalla un audiovisual del Hospital de Emergencias Médicas Ostalmológico, Juan Domingo Perón de José C. Paz.